Me llamó la atención el tema de la declaración sobre el es limpiando que estamos el país respecto al narcotráfico y eso fue complementado con una declaración y cito y solo muerto detengo la campaña que hay para acabar con la delincuencia. Eso dijo el presidente Luis Abinadere. Indiscutiblemente me llama mucha suspicacia. Qué bueno que tenga esa energía para tratar de detener esos hechos. Lo que realmente valida todo lo que se había dicho de que no eran rumores como el mismo presidente había expresado en el pasado reciente. No eran rumores. Si fueran rumores no estuviera diciendo eso. No eran videos viejos. Si lo fuera no estuviera diciendo eso. Porque a nadie que no le pregunten sale a responder siendo jefe de estado. A nadie que no le pregunten. Entonces, si no es un tema que genera en alguna medida intranquilidad en nuestro territorio, esa respuesta no hubiese salido de voz del presidente de la república. Pero qué bueno, qué bueno que esa actitud está. Porque esa es la actitud que se necesita. Mano dura. Ahí vi que al ministro de interior, a Jesús Chubasquez, el sector privado se comprometió a entregarle motocicleta. Porque él había dicho días atrás que no tenía presupuesto para atacar la delincuencia. Que en el sector privado, bueno, vamos a hacer un serrucho. Y de ese serrucho vamos a llevarle, como si fueras un ofrenda al altar, motocicletas, quizá chalecos que necesiten los muchachos, pistolas y demás, para atacar el tema delincuencial. Porque si no, nos van a quebrar los negocitos que hay. Bueno, una acción del sector privado que enriquece al sector público, que le da fortaleza al sector público. Y no solamente eso, también ahí está el respaldo moral. Porque en muchos casos, la autoridad y el ciudadano parecen tener dos caminos distintos. Y se sienten enemigos en las calles. Que no debería ser. Pero bueno. Pero no solamente eso ocurrió en Nueva York. También el expresidente de la República y presidente del Partido Fuerza del Pueblo ofreció unas declaraciones respecto al tema narcotráfico. Y decía Leónel Fernández que en la Fuerza del Pueblo no habrá forma de que ingrese el dinero del narcotráfico o el narcotráfico. Yo creo que eso es una declaración sumamente desafortunada de parte del expresidente. Y la considero desafortunada porque es algo que... Miren, el tema narcotráfico en el Estado o en los partidos políticos es un tema que va más allá de lo que una persona quiera. Leónel Fernández, aún con la voluntad de hacerlo, no puede garantizar eso 100%. Luisa Binader, con la voluntad de hacerlo, no puede garantizar eso 100%. Danilo Medina, presidente del PLD, no puede garantizar eso 100%. Por lo menos en las organizaciones políticas. De ahí a usted, nombrar a una persona por decreto, bueno, ya la cosa cambia. Porque ahí usted tiene el filtro de los organismos de inteligencia del Estado. Que le dicen a usted hasta con los panties en caso de que usted sea mujer con los que anda. Y hasta con los pantaloncillos o boxers en caso de que usted sea hombre con los que anda. Eso no hay forma de evadirlo. Sobre todo que aquí tenemos... Bueno, yo no confío en hablar por ese teléfono. Si es algo muy personal que yo no quiero que el Estado se entere, yo no confío en conversarlo por ahí. Para que usted tenga una idea. O sea, aquí todo el mundo tiene un gardeo si el Estado lo decide. No nos hagamos bajas mentales sobre eso. Pero Leonel plantea eso, de que la fuerza del pueblo tiene esa condición. Yo no dudo que tenga quizás mayores niveles de... Mayores requisitos o mayor nivel de, qué sé yo, de vigilancia, por así decirlo. Porque él fue reconocido, incluso en el año 2012 por la DEA, como un presidente que luchó contra el tema narcotráfico. Y aquí se agarró a Quirino, se agarró a... ¿Cómo se llama? A Figueroa Agosto en su gestión. No tengo por qué dudar de eso. Ahora bien, es algo que hasta se le puede escapar de las manos como organización política. Que ingrese o no alguien vinculado al narcotráfico a ese partido. Porque mi hermano, pues si mañana yo voy a una organización política y yo soy un narcotraficante. Pero yo tengo un perfil de empresario. ¿Y quién me dice a mí que yo no tengo acceso a esa organización política? En términos reales, no hay forma de usted detener eso. Y una vez inscrito ahí en esa organización política, yo participo de un torneo interno. Gano una candidatura a diputado a lo interno. Candidatura, no estoy hablando de la diputación, de la candidatura. Cristian Cabrera diputado, 24-28, perfecto. Pero yo soy un narcotraficante. O yo tengo dinero, o yo soy un lavador de ese dinero. Mierda, se dieron cuenta en el partido que yo soy un lavador. Si alguien intenta sacarme de esa candidatura política, ¿qué pasa? Ahí está el Tribunal Superior Electoral. Que si me quieren sacar, yo voy, no, 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 espérese que yo gane una de las elecciones. Y míralo ahí. Las elecciones internas que ustedes como juntas supervisaron. Mire ahí, nadie puede sacarme a mí de ahí. Porque las leyes dominicanas establecen, por ejemplo, que usted siendo candidato, bueno, para poner un ejemplo, si las elecciones fueran hoy, todos esos involucrados en el caso Falcón pueden ser candidatos porque la ley no establece lo contrario. Porque hay algo llamado presunción de inocencia. Y bajo esa presunción de inocencia, le permite a usted participar en los comicios. Pero, ¿cuáles son los requisitos para usted inscribir la candidatura ante la Junta? Un papel de buena conducta, el aval del partido. Y creo que se paga, no sé, se lleva un alteracimiento, una cosa de esas. Y el número de identidad, el número de cédula. Después de ahí, más nada. ¿Y qué usted cree que pasa? Pues, esos presuntos delincuentes, esos supuestos implicados en la operación Falcón, todavía nadie puede sacarle un papel, una certificación de no antecedentes penales o una certificación, un papel de buena conducta, como se le dice. Nadie puede negárselo porque todavía el juez no ha bajado el mallete, a decir que son culpables. Es un juez que tiene que hacerlo. Y en ese proceso pasa de todo. Es decir, es algo que se le escapa de las manos al propio expresidente Leonel Fernández porque cuando usted viene a darse cuenta de que hay un narcotraficante, el narcotraficante está en casa. Por eso yo soy de los que cree que eso es un mal sistémico, claro. Él puede poner más filtros que el resto de los partidos, perfecto. Y quizás en el camino nunca le salga un narcotraficante. Pero ¿y si violaron esos filtros? O sea, es algo que él 100% no puede dar como bueno y válido. Y de ahí mi crítica. Considero que fue una declaración desafortunada, como lo fue la del presidente Abinader en su momento, como lo fue la de otros funcionarios en su momento. Usted sencillamente, como partido político, y es el criterio de Cristian Cabrera, puede establecer un régimen de sanciones. Perfecto. ¿Salió fulano de tal? No, 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 no. No, suspendido, que el PRM no lo ha hecho. El PRM no ha suspendido. Ni siquiera a Yamil Abreu, que ya está en Estados Unidos, o a Miguel Gutiérrez, que está en Estados Unidos. No, no se ha atrevido a suspenderlo. Pero ¿qué? La fuerza del pueblo puede suspenderlo. Suspendemos a Cristian Cabrera por haber sido señalado en tales casos. Una vez sea descargado por la justicia, o sea, sentenciado finalmente, el partido tomará la decisión que crea conveniente contra este. Perfecto. Perfecto. Entonces, son de las cosas que deben tener presente.